War Robot Frontiers, sí señor, se viene la actualización, estamos mes de febrero de 2023, dale, 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 mándale, mándale Segunda actualización, dale, porque estamos en marcha, en marcha, segundo mes Dos robots nuevos, preparados para desplegar los robots Esto es un fan, bueno, hay que entender que no todo es igual en el multiverso de War Robot Dice que este se llama Raven y es un Fenrir Dos nuevos robots, ustedes entienden que hay un mapa de ruta desde el lanzamiento del Early Access Porque esto todavía no va a salir gratis para todo el mundo, es un Early Access Y tenemos una hoja de ruta en donde cada tanto van a ir liberando, como en este caso, robots, armas, mapas y un montón Esta es la actualización y dice Raven y Loki Ah, este sí es Raven, perdón, me equivoqué, acá tenemos un Raven, bastante linda la figura, ya lo vamos a estar viendo Raven y un Fenrir que le han puesto Loki, pero bueno Esto no es Loki Eso no es Loki En el universo común de War Robot, acá va a ser Loki, así que lo tenemos que memorizar, dale ¿Qué? Además de las armas que lleva en los hombros, Raven tiene incorporado un cañón que impacta múltiples objetivos Primer bot que veo en War Robot Frontiers, que tiene arma integrada, superior aún que un alfa o beta Tienen, tiene, una, observa esta arma Esas son las Bluetooth, pero tienen la imagen de la Cinder De las de fuego, pero es como Bluetooth ¿Qué es esto? Bulwark, no sé qué, cada vez que activa el Loki entra en modo sigilo y deja un holograma como señuelo Parecido al Phantom Tenemos el Phantom que se teletransporta, deja un señuelo Ah, muy bien, me gusta Porque deja un señuelo que es igual a vos, entonces si vos estás peleando, igual a vos mismo Si vos estás peleando, le disparas a uno y no le estás sacando vida y el otro se fue, muy buena Nuevas armas, Skater, vamos, vamos, vamos Uy, qué buen efecto Hay que probar la Shock Train Me gusta Tenimos las tres buchetas, estábamos Hay que ver cuánto pesan para equipar los dos nuevos módulos Espectacular Wow, eso es una habilidad que le había en Overwatch Un nuevo mapa, vanos Un mapa del desierto Wow 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 Ladies and gentlemen, estamos ante un gran anuncio Estuvimos machacándole el mismo mapa Dale que me que trefe, me que trefe Cambio de... hasta ahora tuvimos cambios De... de alfa Cambiaron el modelo del alfa Hubo unos preajustes de algunas armas Las Shredder... bueno, ya lo estuvimos viendo Suscribite a este canal para ver Hubo algunos cambios también de armas muy poder... bueno ya lo dije De armas y robots Cortando habilidades Hay que emparejar un poquito Pero ahora tenemos nuevas armas Nuevas habilidades Ey, me gustó mucho Dos nuevos robots Raven and Loki Wow Estas armas, estas armas que dispara acá Esas, estas Estas ya las tenemos Pero acá está tirando con Shock Train Esto es muy bueno Y obviamente el Raven debería tener dos saltos Tienes que una Scorch Mira el Typhoon Y el arma integrada Hay que probarla Ladies and Gentlemen Esto está buenardo Sobre todo me llama mucho la atención el mapa A ver El nuevo mapa me llama la atención Ah, el mapa, perdón Para, 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 para Mira este mapa Wow Sacame la traducción Es muy parecido al principio de esa torre Wow Espero Hay que tener salto definitivamente O poder volar Wow Mira esto Acá hay que subirse Yo me voy a subir acá Y acá habría que ver en qué lugar Y esto Esto será transitable Hay que probar esto Mira, ahí tenés La habilidad del escudo Y allá está tirando con No sé con qué Pero mira cómo le cambia La luz Un mapa nuevo Con onda rojiza Tipo Marte Dice El juego en desarrollo No representa la calidad final Sí Calculo que va a tener más Mira Con Punisher Eso es un Lancelot Do it Bien, eh Y las nuevas armas Las dragón Y todo esto Pero me gusta este ambiente rojizo De desierto Ya estaba medio cansado Del otro mapa Esto está complicado Bueno, las armas que tiene Este que está acá Este es desastre Con esto no matan Bueno, estoy yo atrás Con esto no matan nada Acá tenemos como un Hades Bueno Hay que configurarlo Si querés más De Warrobot Frontier Seguidme en FEDA en directo Y nos vemos En el próximo video de Warrobot Vamos a estar jugando Seguramente con la enigua Un besito Bye bye